Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No cobra más Yo te propongo Darte en mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Grindarte a ti Mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer La misma senda No hablar de nada No hablar de nada Yo te propongo, darte mi cuerpo, después de amar, y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo, de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos, y en un abrazo, hacerte a ti dormir. Yo te propongo, no hablar de nada, seguir muy juntos, la misma senta, y continuar, después de amar, al amanecer. Yo te propongo. Yo te propongo. Yo te propongo. Yo te propongo.